¿Qué es Oncopeltus faciatus? Oncopeltus faciatus, o chinche del algodoncillo, es un insecto del género Oncopeltus. Los adultos miden entre 10 y 20 milímetros de longitud y tienen un diseño negro y naranja rojizo en forma de X en el dorso. La coloración es aposemática. Esto quiere decir que te advierten de su toxicidad. Son de cuerpo alargado y ovalado. Sus antenas están divididas en cuatro segmentos. También tienen ocelos u ojos simples, que son como los ojos pero no captan imágenes, solo son fotosensibles, es decir, sensibles a la luz. Tienen alas anteriores con membrana de 4 o 5 venas sin celda apical. Sus tarsos tienen tres segmentos y el aparato bucal es en forma de estilete. La ninfa tiene un abdomen color naranja brillante y desarrolla manchas negras con la edad. Conforme maduran son más amarillentas y el pronoto naranjado con el margen posterior negro. También conforme maduran las almohadillas alares se alargan. Y por cierto, estas son de color negro. El huevo es oblongo, es decir, ovaladito, con tres proyecciones curvas hacia abajo en la punta. El color es inicialmente amarillo-limón, cambiando a naranja y luego a rojo brillante. Un copeltus tiene preferencia por las vainas, por lo que leguminosas, algodoncillo, pasiflora u otras como el quena, feyute, etc. Serán excelente opción para alimentarlos en caso de que busques criarlos. O bien, para que sepas que si tienes una planta de estas, las que acabo de mencionar, es probable que te encuentres con un copeltus faciatus. Los huevos son normalmente depositados en vainas de semillas de algodoncillo o en grietas de las vainas. Recuerda que la cantidad de huevos puede variar de acuerdo a la zona. Y de hecho, suelen ser más de una generación por año. Los huevos tienen un recubrimiento que les permite adherirse a los objetos y su periodo de incubación dura de 6 a 17 días. Las ninfas comienzan a alimentarse de inmediato al salir del huevo. Después de aparearse y poner huevos, las chinches del algodoncillo adultas pueden vivir otros 2 meses. En cautiverio, podrían vivir hasta 4 meses. En cautiverio, una población de oncopeltus faciatus se reproduce generación tras generación, llegando a producir hasta 6 generaciones en un solo año. En su hábitat normalmente dejarán de reproducirse en el otoño, que es la época en la cual las plantas de algodoncillo se mueren por el frío, sobre todo en los climas más fríos. Déjame decirte que para diferenciar al macho de la hembra, tenemos que fijarnos en el abdomen. La punta del abdomen es negra en ambos sexos. Luego, hay un segmento anaranjado, que es liso. Fíjate que si los dos siguientes segmentos son bandas lisas negras, es macho. Si el segmento es anaranjado con dos puntos grandes negros, seguido de una banda negra lisa, será hembra. Las hembras suelen ser más grandes que los machos. Como en el caso de los willys, que es, bueno, esternomacra marginela, que de hecho también son hemipteros. Y en el curso de la alimentación, estos insectos acumulan toxinas del algodoncillo, que pueden enfermar potencialmente a cualquier depredador lo suficientemente distraído, ya que precisamente a estas toxinas se debe su coloración tan característica. Se distribuye desde el sur de Canadá, a través de todos los Estados Unidos, hasta México, Costa Rica y el Caribe. Que prosperen zonas modificadas por el ser humano, como al borde de carreteras y pastizales. Debido a su amplia distribución, cambia mucho sus hábitos de vida, adaptándose al lugar de residencia. Ah, pues en 1986, Palmer y Dingle hicieron un estudio de Oncopeltus faciatus, en donde mostraron que las poblaciones hacia el norte tienden a volar largas distancias y que emigran más que las poblaciones sureñas, como las de Puerto Rico, por poner un ejemplo. De hecho, las condiciones favorables de un clima tropical son las mejores para Oncopeltus. Fue en 1852 cuando William Sweetland Dallas descubrió esta especie. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias.